Yo no tengo miedo de un atentado, lo digo sinceramente. Lo que me da temor es que alguien le haga algo a mis hijos pensando que tenemos dinero, ¿no? Esa es la preocupación que tengo. Más bien que la gente crea que somos megamillonarios, como el presidente lo ha dicho, y no lo somos. Somos una familia clase media alta, quizá, pero hasta ahí. No somos megamillonarios y que alguien quiera extorsionar a mi hija en el negocio a cambio de pedirle dinero. Esa es la preocupación que yo tengo con la información fiscal. Y segundo, hoy he presentado la denuncia en contra del presidente de la República, mis abogados, por haber revelado el secreto fiscal y el secreto bancario. Hoy la presenté. Se presentó la Fiscalía General de la República. Pues por haber hecho público violaciones al Código Fiscal que prohíbe que una autoridad revele. Y en su momento mi equipo de comunicaciones entregará copia de la denuncia. Pero es haber revelado información fiscal confidencial. Que no podía la autoridad revelarla. Podía auditarme si quería. Conozco al Fiscal Gertz Manero. Fui compañera de gabinete de él. Y tengo confianza en su actor. Nosotros ya nos estamos volviendo especialistas en la carrera de obstáculos, porque nos ponen un obstáculo y lo brincamos. Saben que ahora me enteré de que los abogados de Claudio X. González asesoran a la señora Xochitl. Lo digo porque no creo que por esto me vayan a castigar, a infraccionar. Pero me está demandando que porque di a conocer lo de los contratos que obtuvo su empresa cuando estaba de jefa de la delegación, con Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Bueno, ¿por qué di a conocer estos contratos? Porque me los hicieron llegar y ni modo que si uno sabe que hay un posible delito, tiene uno que quedarse callado. ¿Quién va a investigar? Pues ahora que ella está presentando la denuncia, pues que las autoridades investiguen. Yo lo único que hice fue dar a conocer de que la señora recibió contratos en nueve años por mil 500 millones de pesos. Que por cierto, de esos mil 500 millones de pesos, el 70 por ciento de esos contratos los recibió de empresas desarrolladoras de Miguel Hidalgo. O sea, que es una empresa, la de ella, pues nada más de una delegación, no es una empresa de toda la ciudad o de todo el país, porque el 70 por ciento de los contratos los entregaron o los recibió su empresa y la de sus familiares en la delegación Miguel Hidalgo. Pero bueno, ahora que me demanda que la autoridad investigue, pero de una vez les mando a decir que a mí me llega información de todos. No es información oficial, yo ni sabía de que tenía empresas, es hasta que me llegó ese documento. Entonces, lo comento para que se sepa. Sí, que se investigue, porque resulta que esta información yo se la envié a Claudio X. González, que estos tienen una organización supuestamente para investigar casos de corrupción. Le mandé la información y en vez de investigar qué creen, ahora son los que están asesorando a la señora para que me demanden los abogados de Claudio X. González. Además, hay un, no, que fue ministro, Ramón Cosío, son los que están ahora asesorando a la señora. Si yo les mandé la información para que ellos investigaran, ahora resulta que están defendiendo a la señora Xochitl. Es como el mundo al revés, pero hay que ver qué hacen las autoridades. Y si a mí me piden información, yo estoy disponible para mandar un escrito y ampliar toda la información sobre este tema. Que, por cierto, cuando lo di a conocerse me pasó aclarar esto que ahora estoy haciendo, que el 70 por ciento de los mil 500 millones, o sea, como mil millones, se entregaron o fueron empresas que le entregaron el contrato radicadas en Miguel Hidalgo, sí, desarrolladores o empresas constructoras, pero de Miguel Hidalgo. O sea, que esta empresa de la señora y de su familia, pues es básicamente de Miguel Hidalgo, o sea, que todos sus clientes los tiene en Miguel Hidalgo, donde casualmente ella fue jefa delegacional. Pero ya son las autoridades las que tienen que investigar si hay algo indebido, si hay tráfico de influencia, si hay corrupción. Pero a lo que voy es de que entregué la documentación a Claudio X. González para que ellos investigaran y resulta que en vez de investigar ahora son los defensores. Y me están acusando a mí. Yo no sé si esto me vaya a ocasionar también una sanción del tribunal electoral, pero esto no tiene nada que ver con lo electoral. Estamos hablando de una denuncia por supuestos delitos de tráfico de influencia y de corrupción.